Hoy no quiero ir a trabajar, hasta el celular voy a apagar Pues el doctor me ha recomendado que después de tanta campa Me tengo que relajar, tengo que extender la invitación Debo de escoger la alineación Pura gente bien seleccionada, que sean puros camaradas Pa' que se arque el reventón Quiero que rompas ahora tu dieta, trepas a la camioneta Que nos vamos a enfiestar Quiero que te amarres bien la tanga y te pongas esa banda Porque te voy a bailar Se prendió el cerro Vamos a tomarnos un diez oños de cerveza Pónteme bien chula que nos vamos bien de fiesta Vamos a agarrar la party hasta que amanezca Se prendió el cerro Ruéguenle a mi Dios que no se me acabe la chamba Hoy traigo billetes y voy a jalar la banda Que enseña mis fuiste y yo es la primera tanda Se prendió el cerro Que nos vamos de paranda Quiero que rompas ahora tu dieta, trepas a la camioneta Que nos vamos a enfiestar Quiero que te amarres bien la tanga y te pongas esa banda Porque te voy a bailar Se prendió el cerro Que nos vamos Que nos vamos de paranda Que nos vamos de paranda Que nos vamos de paranda Que nos vamos de paranda